Todo apunta a que el enfrentamiento entre Cardi B y Nicki Minaj está muy lejos de acabar. En una fiesta organizada por la revista Harper's Bazaar en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, la primera recurrió a las redes sociales para explicar los motivos que le habían llevado a perder dos estribos tras toparse cara a cara con la otra rapera, que ésta se hubiera burlado en varias ocasiones públicamente, y en la red de sus aptitudes como madre a pesar de que ella le había reclamado su comportamiento en varias ocasiones. Y al mismo tiempo, Cardi también le aseguró que había cruzado una línea al hacerlo y que habría consecuencias de cara al futuro si seguía por ese camino. Una declaración de intenciones que sonaba a amenaza y que consiguió que Nicki reaccionara, y rompiera por fin su silencio acerca de lo ocurrido en su programa de radio que en para la emisora BitZone de Api. La intérprete de Anaconda aseguró estar harta de que su rival intentara hacerla quedar como la mala de la historia para dar pena al público y beneficiar así a su carrera, además de negar repetidamente haber realizado ningún comentario de la hija que Cardi comparte con su marido Offset. Y una vez más la otra ha querido responder a esas acusaciones de que su éxito se debería a las malas artes. En concreto, Nicki afirmó que Cardi había abusado de la técnica de pagar a las radios para que reprodujeran sus canciones recordando que su disco debut in Basion Off Privacy ocupa el tercer puesto de los álbumes de hip hop más vendidos de 2018. Los números no mienten, aclarado. De paso, la esposa de Offset ha recordado que ella ha tenido que luchar como la que más, planificando poco a poco su ascenso a la cima de la música, apóstrofe 29 barra 7 barra 2016. Sin discográfica, ni el apoyo de las emisoras, todo a base de amor y hip hop, aseguró junto a un video de uno de sus primeros conciertos. Era mi primera gira y solo tenía 200 mil dólares en el banco. Nadie puede hacerte sentir como que has hecho trampas o no mereces estar donde estás cuando sabes que has trabajado duro para llegar a la cima. Gracias a mi Vardy Bank, como llama cariñosamente a sus seguidores, por haber estado ahí desde el principio apóstrofe. Más noticias en MSN 14 sonadas peleas. Un repaso a quien odia a quien en Hollywood, fuente, va.